Y la admiración de todo su público aquí del Alto Paraná, nuestro querido Teófilo Cormán, gran artista paraguayo a quien le pido una vez más un grandioso aplauso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Esa excelencia contra el artista paraguayo en esta tarde. En la actividad de la familia Blanc-Iñagra que trae tantos artistas y foscolistas de manos de delante. Es todo un privilegio tener un escenario de Teófilo Cormán-Iñagra. Así que nos falta más presentación y palabras. Con ustedes, Teófilo Cormán-Iñagra. Teófilo Cormán-Iñagra Teófilo Cormán-Iñagra. 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 ¡Gracias! Gracias.